Una banda conocida como Los Casqueros que se dedicaba a la extorsión y el homicidio fue desarticulada. Según el coronel Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali, en la operación fueron capturadas nueve personas conocidas en el mundo delincuencial, con los alias de Efraín, El Indio, Empanada, Goyes, Pescuezo y Bocachico, a quienes se les atribuye la comisión de 20 homicidios, entre ellos el del patrullero Daniel Steven García López, escrito a la estación de policía Meléndez, quien perdió la vida el pasado 8 de abril cuando disfrutaba de su descanso e intentó evitar una riña, y el homicidio del exfutbolista Jaira Bonilla el 27 de septiembre en el municipio de Jamundí. Queremos compartir una excelente noticia con toda la comunidad de Jamundí, con todos los caleños, y es la captura de una organización conformada por nueve individuos en el municipio de Jamundí, dentro de ellos alias Empanadita, quien fuera el asesino del exjugador de fútbol y profesor Jaira Bonilla. Este trabajo se realizó mediante 16 indiligencias de allanamiento, nueve capturas en total. El jefe de esta banda delincuencial, alias Bocachico, capturado también, se les atribuye 20 homicidios. Se está trabajando con las carpetas, con la fiscalía, para ver en qué otros homicidios pudieron haber participado, pueden ser más. Dentro de ellos, esclarecemos también la muerte de nuestro patrullero Daniel Steven García López, quien se encontraba en uso de descanso en el mes de abril, estaba en una gallera y al tratar de evitar una riña, fue asesinado él y el administrador de este establecimiento público por estos sujetos. Por su parte, el colonel Edison Mosquera, comandante del Gaulia en el Valle, indicó cómo se llevó a cabo la labor de inteligencia y la captura de estos sujetos. La estructura de alias Bocachico se dedicaba, aparte del ejercicio propio del homicidio y el tráfico local de estupefacientes, también a las torcidas. Aquí también cabe agradecerle a la comunidad. En principio, el trabajo investigativo parte de las denuncias que la comunidad empieza a formular. La comunidad también se está cansando de estos agentes generadores de violencia y eso nos está permitiendo a nosotros, la Policía Nacional, ser mucho más proactivos. Unido a estas denuncias que la comunidad fórmula, encontramos nosotros personas que dentro de estos procesos de inteligencia como fuentes nos empiezan a aportar información y unido a esto también procedimientos en donde medios técnicos nos soportan y nos fortalecen el procedimiento investigativo que llevamos. En total fueron nueve órdenes de captura proferidas por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con control de garantías de Cali, que se hicieron efectivas por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fueron dejados a disposición de la Fiscalía Especializada Antelgaula y en audiencia de legalización de la captura, les dictaron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario.